para mí que es la amistad guau la amistad para mí representa unión amor y hermandad es un factor importante en nuestras vidas es encontrar a una persona en la que puedas confiar con la que puedas compartir miles de cosas con quien puedas ser tú mismo con quien puedas arriesgarte para vencer a tus miedos es tener a alguien incondicional claramente hay diferentes tipos de amigos y no todos se quedan para siempre están con los que convives día a día y siempre están ahí pero también están esas personas que conoces a distancia donde el lazo es más fuerte donde ambos esperan el momento para vencer la distancia pero el estar lejos no quiere decir que no esté presente en tu vida no quiere decir que no esté dispuesto a escucharte ayudarte y apoyarte sino al contrario es de las relaciones más bonitas que alguien puede tener para mí eso es amistad vivir cosas increíbles con personas especiales que siempre a pesar de las dificultades están presentes aportando cosas buenas a tu vida no